Valencia es estos días la capital mundial de Hyperloop. A lo largo de toda la semana, el pabellón de deportes de la Universitat Politécnica de València se transforma en un inmenso taller en el que los equipos participantes en la European Hyperloop Week trabajan sin cesar en la puesta a punto de sus prototipos. Estamos en el futuro, exactamente. Estamos presentando los prototipos que nos van a permitir escalar en algún momento ese tren del futuro que va a poder transportar pasajeros y mercancías a más de 1.200 kilómetros por hora y de forma sostenible. Entonces, es todo un hito. Esta competición no solamente va a valorar la velocidad a la que se mueven los prototipos, sino que además también va a valorar la escabilidad de los prototipos que se presentan, la innovación, la repercusión en la sociedad y la eficiencia de los mismos. En total participan 11 equipos de manera presencial, con más de 400 estudiantes, otros 13 equipos de forma online y 7 empresas especializadas del sector. En un evento que hasta ahora solo se había celebrado en Estados Unidos. Que los estudiantes del equipo de Hyperloop UPV hayan conseguido traer este evento internacional la primera vez que se celebra fuera de Estados Unidos a la ciudad de Valencia y celebrar aquí esta semana internacional europea del Hyperloop, pues es todo un reto porque estamos poniendo como en el centro del mundo a la ciudad de Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia, en este evento tan importante del diseño de prototipos y prueba de los mismos. El equipo de la UPV competirá en esta prueba con Ignis, un prototipo revolucionario, por su motor. El motor que porten es único, o sea, tenemos muy buena relación con la resta de los siglos que están organizando y están sorpresos con el primer año que realmente apostemos por un sistema de propulsión tan innovador que sigan consiguiendo estos resultados. Junto al equipo de la UPV participan instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Escuela Politécnica Federal de Zurich, la Universidad Técnica de Delft o la Universidad de Edimburgo. Tras su paso por la UPV, la competición se trasladará el sábado al circuit Ricardo Tormo de Cheste y el domingo celebrará una jornada de puertas abiertas en el tinglado número 2 del puerto de Valencia.